Y yo que soy de lo malo, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Y yo que soy de lo malo, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Miedo de que, que te den sin avisado, de que te den sin avisado y una pata. Que te den recogiendo tus pedazos. Mientras me olvido de que fuimos algo más. Tápate la cara, no te dejes señales. Mientras él se descuida, tú más sabes que nadie se merece, que le dejes señales. Mientras él se descuida, tú más sabes que nadie se merece. Y es que el día de la noche, no sé, y el día va acariciando. Las caricias son del día.